Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Gracias a MBM por esta oportunidad. Vamos a los temas. En el ámbito internacional, la Organización Mundial de la Salud convocó para este miércoles a una reunión urgente para discutir si el coronavirus constituye un riesgo para la salud pública internacional. Al día de hoy, se han identificado casos concretos, además de China, en las dos Coreas y Tailandia. En Japón, también hoy miércoles, se permitió el desembarco de pasajeros del crucero Diamond Princess, que dieron negativo, concluida la cuarentena. El crucero está anclado con 3.700 pasajeros a bordo. Hasta el martes, 542 de ellos habían presentado síntomas positivos. En nuestro país, gran indignación y conmoción sigue causando el caso de la niña Fátima, de 7 años. La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México detuvo a la mujer que presuntamente la sustrajo y a otra persona. Habrá que estar atentos para no permitir la impunidad en este y otros casos. Por su parte, a 14 años de la tragedia de pasta de conchos, en la que 65 mineros quedaron atrapados, en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador anunció que es viable el rescate de los 63 cuerpos que aún permanecen bajo tierra. En el ámbito estatal, el gobernador Alejandro Murat, en el 107 aniversario del Ejército, reiteró el reconocimiento y agradecimiento a las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina y Fuerza Aérea por su contribución para mantener la calidad de vida de los oaxaqueños. Por su parte, el Gobierno Municipal, en coordinación con la Guardia Nacional, ha iniciado una campaña de capacitación en materia de prevención de conductas antisociales y violencia en medios electrónicos y digitales que representen una amenaza para la niñez y la adolescencia. Es correcto. Soy Raúl Castellanos Hernández. Nos vemos pronto.